Mucha tinta 2 La okuma, la roca contra la ola, el sol y la luz de la luna Mucha tranquilidad, la naturaleza ayuda No hay nada mejor que el sonido de la espuma En la cara me da el aire, me da la brisa pura A mí me tranquiliza y me quita la amargura Ahora nada, tengo prisa, soy un monje saulín Para la familia estoy pescando, estoy moviendo el egg Y despejate esa cabeza, ven, aprende a sentir Respirando el aire fresco aquí, ya soy feliz Piscadón Pues ahora he colocado aquí la de Césor, como la veis Con el plomo este Por lo que os había comentado ahora, por lo de la corriente Unos me dicen que es de los colores del Barcelona Pero yo como no soy de Barcelona Pues es la primera que se va a poner a prueba Miguel, ¿qué? Falsa alarma, ¿no? De todo A ver, mira ahí Son malos de enganchar así, ¿eh? De esa forma es más malo de enganchar No tengo nada que probar Potera No, si hago esto son los dedos las poteras Vamos a darle música Que ahí abajo tiene que tocar el sonajero de De las Mega Rattles Tienen que tocar bien, bien Que tienen que escuchar a kilómetros Menudo picadón Amigos, picadón en directo Jova A la Oh, déjame cerrar el freno Jova Macho, cuidado Que esto Por la pinta que tiene Debe de ser un pulpazo Jova Me cago en la leche, amigos A la Rattles Mega Rattles De César Jova Pero esto tiró Tiró fuerte, ¿eh? Madre mía Tenéis que ver Cómo dobla la caña Jova No me da ni el carrete Jova Jova Por no decir otra cosa Uf Miguel está flipando Me parece Sí, sí Miguel me está grabando Es que yo no puedo De otra forma no puedo Uf Cómo tira esto Me cansa Uf Ahí lo viene Ahora lo podéis ver Vosotros Buah A la Mega Rattles De César Este se viene conmigo Menudo pulpo Este es bueno Miguel, me ayudas aquí Jova Este sí que se viene Ahí la tenemos Cuidado Que se va Uf Espera, espera Abre el El Pick up Hostia Ya está Uf Salió Mirad Para aquí La Mega Rattles De César Menudo pulpo César Mira para aquí La Mega Rattles Aquí la tenéis El primer lance Con la Mega Rattles 3.0 De César Jova Menudo pulpaco Pues se viene conmigo El pulpo Madre mía Aquí otro pulpito Pero este ya Ya veis que es más pequeño Y Miguel lo va a echar Con su honor Al mar Vamos Miguel Vamos Miguel Suelta el pequeñín Agarra y hostia Vamos con el pequeñe Jajaja 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 Espera Quieto No Suelta la portada Opa Pobrino A ver Vente Ahí Mira ahí lo va Chao pulpito Chao chao Y se fue Ahí lo va No sé si lo apreciáis Por ahí Ya se marchó Por ahí abajo Este era pequeñín Este había que devolverlo Sí o sí Había que devolverlo Pero esperemos Que Miguel Saque uno Como el que saqué Potente Potente Y ya otra vez Otra vez un pulpo No De este es un Un chopo pequeño Otra vez A ver Miguel Le enseña ahí Pulpito Pulpito no Mi mamá La potera es negra Negra Puso la potera Mirad ahí La potera negra Negra Madre mía Le digo que Le voy a poner aquí Le voy a dejar aquí Una 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 mega Rattle Para que la Para que la pruebe Esta del rayo ¿Te parece bien? Megarrattle Esta que es roja La vamos a dejar A Miguel Que pruebe Toma Me cago en la leche Soltó Otro pulpo Tenía ahí Le estaba diciendo A Miguel Me está tensando La caña ahí Y ahora justo Cuando le doy El tirón Pataplum Dije yo Miguel Me está tensando La caña Es la corriente No, no No es la corriente No sé lo que era Pero pulpo Debía de ser Vamos a mirar Igual enganchado En el fondo Pero me Me extraña mucho Me extraña mucho Miramos ahora No, no Mira Aquí lo tenéis La prueba Era un chopo Pero bueno Porque pegó Buen golpe Pues ya veis Megarrattle De César Funciona Y que bien funciona Vamos a A por ese individuo Que escapó Miguel Que traes ahí Al otro pulpo Vale la pena Ese es bueno Caray Muy, muy bueno Sí señor Pulpo otra vez Muy bueno Salió ahora Bueno Me voy Para el otro lado Porque hay De las alturas Nada Ni una picada Así que vamos A meternos Con la tapa abierta Ahí Por este lado Y vamos a probar Un chupito Pequeño Con otra De César Las Megarrattle 3.0 A ver Mira aquí lo tenemos Muestro aquí No me escupas Con Se lo estaba avisando No me escupas Y me escupió En toda La La cazadora Bueno ¿Qué traes ahí? Miguel acaba de lanzar Como dice El último lance Que viene ahí Otro chopo Estás asociado A los chopos Hoy buenos Ahí Ahí Muy bien Sí señor Yo Chopos Me están escapando Todos Ahora que empiezan A entrar Quieres marchar Manda caray Bueno Yo los dos Chocos Que cogí Los devolví Al mar Y tres Que me Que me callaron Ahí Que no quisieron Venir De este lado Nada Voy a tener que mandarle Uno de este lado Porque de este Izquierdo Nada Mucha corriente Y no Montantera Vempa Vente Vente Sopla 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 A Miguel Y Miguel Si quiere mojar Un poco Bueno Ahora Me coge Un rollo ¿Qué raro Que no te llamara La mujer Que raro Que raro Que no te llamara La mujer Oye Pescaste O no Pescaste Y Bueno Estuvimos Estuve Probando Las Nueva Mega Rattle De César A ver Como hago yo Aquí Esto A ver Ven para aquí Y muy bien Ya os digo Muy bien Ahora Últimamente Últimos Lances He usado Esta Vale La azul Y pink Con este amarillo Que tiene aquí Estos lunares Y muy bien Vale He cogido Un chopo Que habéis visto Luego Con la Los colores Del Barcelona Como le llama Como alguno Ahí he cogido Vamos a ver Me veis mejor Así O así Así mejor Está Miguel Ahí también Y nada He cogido El pulpo Tres chocos Que Chocos Sepia Que se marcharon Estaban Llegando Casi Aquí Y de repente Pamba Soltaron Ya visteis Las marcas Que me quedaron O sea que Nada Probaremos Otro día Para la semana Seguramente Que vengamos Por la tarde Siempre Y cuando El tiempo Acompague Así que Ya sabéis Lo que toca Ahora Sin más Nos vemos Soltaron 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 Oh Soltaron Seguramente